Módulo 30, el hombre primitivo. Hoy vemos al hombre, ya desprovisto de pelo en su mayoría, ya pensando, ya razonando, ya caminando erguido, pero no siempre fue así y lo sabemos. Hay palabras como astrolopithecus, pitecantropus, hombres de las cavernas, que te son familiares. Quizá no sepas la fecha en la cual existieron, qué hicieron, cómo se relacionan unos con otros, y si todos han existido uno tras de otro, o si han existido dos a la vez. Hay muchas sorpresas acá con respecto a la historia, del desarrollo de la humanidad.